En España la llegada de algunos nuevos partidos al poder, en este caso al poder municipal, ha provocado duras críticas de los partidos tradicionales, tanto de derechas como de izquierdas, y también por parte de la prensa, más tradicional. ¿Ustedes cuando se presentaron aquí con el Frente Amplio, también recibieron todas esas críticas cuando llegaron al poder? Sí, recibimos crítica patada. ¿Se llamaron ustedes Frente Amplio? Frente Amplio. ¿Y ahí siguen? Sí, somos más de 20 partidos. Y siguen gobernando. Y seguimos hace, vamos rumbo a los 15 años de gobierno. Y los partidos siguen existiendo con sus respectivos rótulos, definiciones. No tiene que ser fácil eso. No es fácil. El problema de la izquierda en la historia de la humanidad es la desgracia de no poder mantener la unidad. Tener bien claro cuál es el adversario principal. Y no dejarse confundir y transformar en principal la diferencia ocasional que se puede tener. ¿Usted se ha tenido que tragar principios para pactar? Tanto como a principios no, pero inevitablemente en política hay que comerse algunos sapos. Sí. Lo cual no quiere decir que haya que vivir comiendo sapos. ¿Ha caído usted muchas contradicciones? No, en lo fundamental ninguna. Pero a veces he tenido que darle un sablazo a compañero bueno, útil. ¿Un sablazo qué es? Un sablazo, echarlos. Y queriéndolos y valorándolos, les tuve que apretar el pescuezo. Eso es muy doloroso. Cuando tú tienes que encuadrar a un hijo tuyo y hasta cometer alguna injusticia con él. Porque al todo general le es conveniente. Eso es doloroso. Joder con la política. Sí.